las observaciones que se nos hacen nosotros y de alguna manera es lo que está observando en este orden de ideas les quiero manifestar que eso ya no es un una situación algún problema que se pueda atribuir a nosotros sí por tanto entonces a estas personas que no les llegue esa situación cita que pueden ver ustedes específicamente desde su google calendar pues tienen el acceso pero de forma permanente y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar apoyando ahora bien respecto de aquellas personas que oportunamente no les ha llegado nada de correo o la invitación les quiero comentar no se les va a hacer llegar hoy ni mañana probablemente en el transcurso de la semana no es que no les quiera contestar alguna cosita así sino que al igual que ustedes yo tengo desarrollo de actividades profesionales entonces solicitaría la empatía del caso ya que de alguna manera al igual que ustedes pues tengo bastante que hacer y a efecto trato de organizar el tiempo para apoyarles a cada uno de ustedes entonces esa sería la situación van a tener que esperar preocúpense ya les digo ya que debería de preocuparles a ustedes el no aparecer en algún listado oficial eso sí por lo de entrar a la la sección nosotros como les repito con mucho gusto vamos a estar aceptando los desde los desde el enlace permanente que tienen ustedes para ingresos oyeron ahí no hay ningún inconveniente ya les digo preocúpense si no aparecen en ese listado porque de repente alguno también no le llegó una información porque algún alguna situación de que no consignó bien los datos y ahí sí también no podría venir y andar recopilando un poco más de 900 estudiantes de los que de alguna manera auxilio verdad me les he comentado también me encuentro en el área del s2 entonces es la jornada despertina también entonces son bastantes alumnos por ello pues les pido porque no solamente son con ustedes sino que también les expliqué a ellos que estoy con ustedes que tenga un poquito de paciencia oye lamentablemente en esta carrera todo es paciencia para que la tiene mire nítido entonces este si por ahí van orientadas algunas preguntas o bien entonces ese correito para los que no enviaron y lo enviaron fuera de tiempo literalmente van a tener que tener mucha paciencia y esperarse hasta que se les pueda responder o bien en esta semana ya ya estamos finalizando bendito sea dios pues efectivamente pues ya tendré el tiempo y mucha paciencia para ver esta situación de la información que ustedes me han proporcionado entonces seamos pacientes y con mucho gusto voy a trasladarles esa información de mientras pueden accesar sin ningún problema por el enlace permanente no hay ningún inconveniente entonces el llamado es también chicos y una reflexión para todos que atendamos las instrucciones porque algunos alumnos gran consignaron mal su correo algunos los vi pero yo no puedo hacer nada porque no es mi correo y no sé si consignaron bien o mal no puedo hacer mucho por ellos algunos consignaron mal número número de carnet por tanto si no aparecen en ese listado por favor la próxima semana espero yo tentativamente que esté pues me hacen el favor de comunicarse conmigo o bien entonces este listadito no va a estar para hoy probablemente esté en el transcurso de esta semana o la próxima semana porque porque hay algunos alumnos esos son los que nosotros los denominamos alumnos paracaidistas que están así muy rara vez y esos son los que al final de cuentas no sé ni cómo logran entrar pero están y ellos así no tienen problema de ingreso como tal vez algún alumno regular entonces este es lamentable pero así es para chicos entonces por favor la empatía del caso oye empatía del caso que yo voy a tratar de poder a todos en cuanto sea humanamente posible de la mejor manera entonces quisiera preguntar yo veo que por ahí hay una manita levanta si es respecto a lo que les he comentado de los correos o alguna información por favor siempre por no ya les repito nuevamente por favor no voy a contestar números personales a ninguno eso es algo que de entrada me hicieron de me lo pusieron de manifestación de la facultad y de la universidad entonces no es que no quiera sino que debo atender a las instrucciones o directrices que me han sido delegadas bueno entonces veamos wendy muy buenas noches no sé si tienes alguna inquietud o pregunta después de lo que ya ha sido manifestado veamos si wendy solo tenemos la manita levantada pero no sé si puedes activar el audio no sé si puedes activar tu audio bueno este no sé estamos claros con lo que les he comentado chicos disculpen no sé si pueden por ahí alguno por ahí manifestar y decir sí con eso es suficiente yo sé que de repente no sé si está activado o desactivado el audio si elmer podemos activar el micrófono ya doctor es que estaba desactivado no estaba activado el audio gracias tal vez por eso wendy no pudo comunicarse si pues bueno wendy no sé si tienes la inquietud muchas gracias elmer te agradezco bastante veamos ahora si puedes activar tu micrófono si estás por ahí bueno si no ya aclaramos dudas chicos pues yo procedería a retirarme ya les comento hay que tener paciencia oye lamentablemente esto es un procedimiento ya les explicaba a sus compañeritos de la otra sección qué procesamiento de datos tendría que gestionar este es un esfuerzo extra que hacemos nosotros con licenciado guillermo Hernández porque ellos a nosotros nos trasladan esa información o a efecto las personas que se encuentran con nosotros colaborando en coordinaciones entonces tengamos la paciencia del caso chicos ya saben que este es un semestre totalmente aparte de atípico pues es bastante irregular oye entonces van a disculpar ustedes las premuras o demás circunstancias que se puedan presentar o suscitar sin embargo nosotros tratamos de atenderlos de la mejor manera la manera más perfectamente humanamente posible bueno chicos este decía Jaira muy buenas noches buenas noches doctor buenas noches compañeros una consultita yo sé que me estoy adelantando un poquito la pregunta pero no sé si usted me la puede responder habrá algún repaso para el primer parcial no sé si lo habrá hablado con el doctor de Mata pero si me gustaría este bien por lo regular el doctor José Francisco de Mataela nos autoriza siempre apoyarles con un repaso por lo regular el licenciado guillermo Hernández lo hace en periodo ordinario es decir un día martes o un día juez cuando el doctor lo estime y por mi parte pues yo se los traslado o se los doy ocasionalmente los sábados eso es porque yo comprendo también al igual que el licenciado que hay algunos alumnos que por algún motivo muy particular por trabajo cuestiones X que no pueden entre semana y yo les apoyo ese fin de semana pero todavía tenga un pequeño espacio y agendado la situación entonces de eso no se preocupen chicos por eso les pedimos a nosotros a ustedes que tengan esa paciencia que yo sé que surgen muchas dudas e inquietudes con el doctor José Francisco de Mataela pero para eso estamos nosotros para apoyarlos bueno no se preocupen de eso ustedes pongan la atención al doctor escúchenlo y si tienen sus textos a la mano pues que mejor que acompañar el poder bien este si Ari bueno con respecto a las preguntas a las dudas 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 arifídate que no te escucho muy bien sin embargo casi logro dilucidar que lo que estás preguntando puede ser alguna cuestión de las evaluaciones entonces ya les comento nosotros siempre utilizamos las plataformas ¿me escucha ahí de estar? ¿perdón? sí ajá sí sí yo lo que le preguntaba es que en el momento que a uno le surjan dudas ¿en qué medio puede uno plantearlas? ¡ah! eso es lo que les estaba explicando ahorita no las van a plantear oye nosotros con el licenciado Guillermo Hernández estamos en la mejor disposición en su momento oportuno por supuesto por medio de los repasos lo que le estaba comentando a tu compañerita anteriormente ¿verdad? entonces ustedes no se preocupen de eso por eso les hacemos hincapié de igual forma de forma presencial doctores sí que les traslada la clase y les pide la entera atención que corresponde a la sesión y oportunamente nosotros les apoyamos de eso no se preocupen de eso ya nosotros como licenciado Guillermo Hernández nos encargamos de apoyarles en lo que humanamente no sea posible bueno no se preocupen sí Franchella es necio yo buenas noches doctor o sea directamente al licenciado no le podemos hacer preguntas entonces no por el momento no no es conveniente porque él desarrolla su hace su exposición magistral y en su momento oportuno nosotros atendemos a todos de una forma un poco más más abierta y más personalizada lo considero yo entonces el doctor porque tiene que atender a doscientos y pico de alumnos hasta más entonces por esas mismas razones que nosotros estamos para apoyarlos entonces de eso tendríamos que anotar nuestras dudas y al momento que ustedes nos las digan se las planteamos directamente a usted así es eso en su momento oportuno nosotros les apoyamos eso no se preocupen ajá gracias claro con mucho gusto bueno chicos entonces no habiendo más intervenciones pregunto nuevamente habrá alguna duda después de lo que ya les manifesté si estamos íntegramente ya sabemos de la situación pues por mi parte esa sería mi pequeña intervención a este momento y pues les pediría la paciencia del caso ya saben que atiendo un poco más de ochocientos alumnos y me alegra bastante porque lo hago con mucho gusto entonces tengamos paciencia voy a hacer todo lo humanamente posible a mi alcance por supuesto de solventar a aquellos compañeritos que todavía no les ha llegado su correo pero también les solicitaría que verifiquen su información que enviaron para que de alguna manera les pueda llegar la información bueno entonces por mi parte eso sería todo no sé si por ahí ya tenemos al licenciado Guillermo Hernández nosotros estamos entonces a la espera de la exposición del doctor José Francisco Matabella licenciado muy buenas noches compañeros doctor solo el detalle de la retrasada que me habían estado consultando así en lo que el doctor rapidito porque expliqué les que es las dos secciones a la misma hora con un mismo link por favor ah si por favor doctor disculpe compañero bueno chicos mucha atención a esto para nuestros estudiantes que van a sustentar la prueba de derecho penal uno con nosotros por favor yo les voy a estar insistentemente compartiendo la información por Instagram verdad para que ustedes puedan verificar efectivamente el código al que se van a evaluar ustedes con doctor es únicamente una sección es un como dirían por ahí vulgarmente es única sección en la que ustedes se van a tener que asignar y efectivamente no se van a salir de ese clasur por favor porque una de las cuestiones que tienen tenemos como malos hábitos diría yo es que ingresamos al salón ya terminé la evaluación pum me salgo y pierdo entonces por favor quédense ya la información de pagos pues en su momento la universidad la facultad perdón efectivamente va a estar trasladando la información entonces recuérdense por favor si van a sustentar su evaluación se queda en el classroom recuérdense que esta primera evaluación si nosotros tenemos todos sus datitos y demás y si no han realizado el pago como sugerencia ya se los voy anticipando por favor tómenle una captura a eso o aguarden el pdf no sé entonces por favor chicos porque si no les puede afectar en su primera oportunidad de retrasada y también puede afectarle si siguen con el mismo patrón en su segunda retrasada y pueden perder su oportunidad de escuela o pueden efectivamente aplicar en su plan de repitencia entonces yo creo que eso es más complicado todavía entonces chicos la reflexión es de que nos quedemos hasta el final hasta que yo les indique oye para que en su momento oportuno pues les podamos trasladar la información correspondiente ya tenemos al doctor José Francisco de Mata Vela mi estimado doctor y gracias siempre y ahí estamos le damos el tiempo al doctor ya con eso les aclaramos las dudas de la plataforma publiqué en la agenda también la el código claro compañeros con permiso el tiempo es del doctor gracias compañeros por la atención muchas gracias al doctor Alberto Magía licenciado Guillermo Hernández vamos a iniciar con la sesión de clase del día de hoy estábamos tratando de acuerdo a nuestro programa y a la agenda que se les ha hecho llegar lo relativo a los homicidios recuerdo que no finalizamos los homicidios atenuados o privilegiados en atención al homicidio simple hoy los vamos a finalizar y también abordaremos los homicidios agravados o calificados para hacer una suprema síntesis del día anterior estuvimos tratando dentro de los homicidios atenuados o privilegiados el homicidio cometido en estado de emoción violenta y si ustedes recuerdan dijimos que ahí el dolo de muerte el ánimo de Candy está disminuido por la alteración psíquica que sufre el sujeto activo por una causa externa no buscada de propósito por él luego hablamos del homicidio cometido en riña tumultuaria ahí dijimos que el dolo de muerte estaba desubicado desubicado dentro de los sujetos que participan en la riña la riña tumultuaria donde hay más de dos sujetos que se acometen confusa y tumultuariamente entre sí el dolo de muerte está desubicado dentro de ellos luego hablamos del homicidio preterintencional ahí hablamos de de que en ese tipo de homicidio pues no se tenía la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo que fue la muerte del pasivo que ésta se producía por exceso en el medio empleado por con causas y entonces el dolo de muerte ahí el ánimo de candia estaba limitado y finalmente abordamos el homicidio culposo cuando abordamos el homicidio culposo hicimos ver que este es el el único homicidio en que no existe el dolo de muerte no hay ánimo de candia aquí el ánimo de candia y el dolo de muerte está excluido totalmente la muerte del sujeto pasivo se produce por negligencia por imprudencia o por impericia pero no hay propósito deliberado de causar muy bien para seguir en ese orden nos tocaría abordar el 128 artículo 128 que se refiere a la inducción o ayuda al suicidio cuando hablamos de la inducción o ayuda al suicidio y hacemos un análisis de la estructura legal que tiene el tipo penal en nuestro país nos parece bastante polémico en el artículo 128 se habla de inducción o ayuda al suicidio y dice quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo si ocurriere la muerte se impondrá prisión de 5 a 15 años si el suicidio no ocurre pero su intento produce lesiones de las comprendidas en el artículo 146 y 147 de este código la pena de prisión será de 6 meses a 3 años lo que llama la atención es que de acuerdo al avance a los avances que se han tenido en el derecho penal moderno y específicamente en cuanto al medio empleado que lo estuvimos tratando en la sesión pasada resulta bastante discutible hablar en este momento de inducción o ayuda de suicidio tal y como lo plantea nuestro código ¿por qué razón? voy a tratar de explicarlo obviamente que para el año 1973 que fue cuando se creó el código y esta figura probablemente la doctrina de aquel entonces pues era adecuada considerar la inducción o ayuda al suicidio en este momento es bastante discutible ¿por qué? ¿cuándo hay inducción y cuándo hay ayuda al suicidio? son dos cuestiones diferentes veamos inducción al suicidio hay inducción al suicidio cuando un sujeto nunca jamás ha pasado por su mente privarse de la vida matarse quitarse la vida nunca entonces hay alguien en este caso sería de acuerdo al 128 el sujeto activo quien lo induce quien lo empieza a trabajar pues emocionalmente lo empieza a inducir y finalmente lo convence para que se mate para que se quite la vida imagínense ustedes que pensaría alguien que otro le dijera mira vos fíjate que yo he estado analizando tu situación tu caso cómo sos los problemas que tenés y fíjate que he pensado que lo más quizás lo mejor para vos sería que que te murás que te quites la vida esto de primas a primeras parecería una una un chiste de mal gusto pero pero puede darse y qué pasa si el sujeto insiste en esto lo sigue trabajando y después de algunos meses lo convence y en un momento en que el sujeto pasivo le va a decir mira fíjate que ya he pensado detenidamente todo lo que me has estado diciendo y todo lo que me has dicho y tenés razón tenés mucha razón lo mejor es que yo me mate que me quite la vida y lo hace la pregunta es en atención a los avances que hemos estado explicando del medio empleado en los homicidios esto cómo quedaría esto no quedaría como una inducción al suicidio esto sería un homicidio el sujeto que convence a otro que lo trabaja es decir mental emocionalmente y que finalmente lo hace que se quite la vida lo está matando de acuerdo al medio empleado hay una conexión psíquica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo hay una conexión psíquica hay una manipulación entonces es difícil hablar de inducción al suicidio pues con una pena atenuada de cinco años cuando lo que hizo fue darle muerte lo único fue que lo trabajó recuerden ustedes que hablamos en la sesión pasada del medio empleado como circunstancias totalmente inmateriales pero de inequívoca potencialidad letal les decía yo como la hipnosis como la telepatía es decir como la inducción que un sujeto puede hacer para convencer a otro privarse de la vida entonces es difícil realmente es decir poder hablar llanamente de inducción al suicidio ahora en la inducción al suicidio estamos claros que es que el sujeto nunca nunca por su mente había pensado quitarse la vida es otro es otro el que lo induce el que lo convence el que lo logra por eso es que es discutible hablar de inducción tal vez es más un homicidio ahora que pasa con la ayuda al suicidio en la ayuda al suicidio el sujeto pasivo ya decidió por sí mismo por él mismo privarse de la vida suicidarse matarse pero no tiene valor para hacerlo y qué pasa si alguien llega con otra persona y le dice mira con su amigo fíjate que yo ya pensé muy bien y ya decidí quitarme la vida suicidarme matarme pero la verdad es que no tengo valor para hacerlo vos no me hicieras el favor de darme un tiro pegarme un tiro aquí traigo la pistola qué pasa si el otro para quedar bien con su amigo dice bueno si es tu tu deseo pues yo te lo voy a cumplir y le pega un tiro pregunto eso es una ayuda al suicidio o es un homicidio estamos ante un homicidio otra vez es difícil realmente decir hablar de ayuda al suicidio imagínese una persona que llegue con un médico a decirle que ha decidido quitarse la vida privarse de ella pero que no sabe cómo hacerlo y que va a su consultorio para que él lo ayude y que le ponga una inyección pues letal para para morir sin dolor qué sé yo imagínese que que venga un médico y que bueno un médico que que absurdamente le diga mire este yo con mucho gusto lo hago siempre que me firme un documento en el que me exime de responsabilidad penal en el que cada constar que usted me está viniendo a decir que quiere privarse de la vida y que quiere que yo le inyecte una sustancia letal bueno no importa con mucho gusto se lo hago se lo firmo y se lo firmo y de repente se lo le hacen el documento por ahí y se lo firmo y y y lo inyecta y muere ustedes que creen que esté exento de responsabilidad penal el médico o que el médico actuó con ayuda al suicidio no es un homicida es un homicidio lo que quiero decirles compañeros es que es difícil realmente en atención al análisis que hoy día se hace del medio empleado en los homicidios hablar de inducción o ayuda al suicidio tal y como está planteando el 120 del código penal por eso les les hacía y oes y análisis así es que queda realmente un entredicho bastante complicado que podamos tipificar inducción o ayuda al suicidio y no un delito de homicidio si se diera uno de estos casos muy bien luego pasamos al artículo 129 y se refiere al infanticidio infanticidio y el infanticidio a qué se refiere algunas veces equivocadamente algunos piensan que son las relaciones sexuales con menores de edad no tiene absolutamente nada que ver con esto en el infanticidio oígase bien el sujeto activo es única y exclusivamente la madre solo puede ser sujeto activo una madre que da muerte a su propio hijo durante el nacimiento o hasta tres días de nacido según el artículo 129 según el artículo 129 dice infanticidio la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzcan indudable alteración psíquica matare a su hijo durante su nacimiento o hasta antes de que haya cumplido tres días será sancionada con prisión de dos a ocho años bueno que pasa acá en el infanticidio el sujeto activo insisto solamente puede ser una madre el sujeto pasivo única y exclusivamente el hijo el hijo de esta madre que le da muerte ahora por qué razones por qué razones una madre porque eso parece como absurdo lo lógico lo natural es que una madre proteja a su hijo ahora por qué razones una madre le va a dar muerte a su hijo aquí es donde analizamos que está precisamente la la justificación del homicidio como atenuado o privilegiado porque la madre que da muerte a su hijo es porque está sufriendo de una alteración psíquica no buscada por ella de propósito impulsada por el embarazo por ejemplo por el alumbramiento es la discusión que hay probablemente no nunca había querido ese embarazo o hay problemas con el alumbramiento pero esto le produce una alteración psíquica y esa alteración psíquica hace igual que el homicidio cometido en esta emoción violenta que disminuya el dolor de muerte que disminuya el ánimo necandi ella impulsada por eso da muerte a su hijo y ahí estamos muy claros el problema que tenemos en la estructura del tipo penal del 129 en la legislación penal guatemalteca es cuando dice durante el nacimiento o hasta tres días de nacido ahí tenemos realmente discusión en los dos extremos durante el nacimiento qué quiere decir bueno cuando principia a nacer un niño cuando principia a desprenderse del vientre materno y cuando principia a desprenderse del vientre materno probablemente las manifestaciones más evidentes y lógicas sean cuando principia la madre a sentir dolores de parto esos dolores de parto obviamente son una prueba de que hay de que ha empezado el proceso de nacimiento el desprendimiento del niño del vientre materno y por eso los dolores pero científicamente en medicina se dice que una parturienta primigesta puede durar oigan esto de 12 hasta 17 horas con trabajo de parto inducido oigan esto de 12 hasta 17 horas con trabajo de parto entonces qué pasa si una madre da muerte a su hijo durante esas 5 10 o 12 horas de trabajo de parto es decir el niño no ha nacido está naciendo qué pasa si ella da muerte durante ese 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 periodo eso es un infanticidio o es un delito de aborto el aborto lo vamos a ver más adelante pero de acuerdo a la legislación penal guatemalteca el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y la preñez finaliza con el nacimiento y qué pasa si ella durante el trabajo de parto no ha nacido está en trabajo de parto da muerte a su hijo vamos a a decir que es un infanticidio o vamos a decir que que lo que hay es un aborto ahí podría haber un traslape y entonces hay que tener cuidado con analizar específicamente las circunstancias bien ese es en ese extremo pero veamos el otro dice durante el nacimiento o hasta tres días de nacido tres días de nacido cuánto es 72 horas ahora es la madre que sufriendo alteración psíquica producto del embarazo o alumbramiento da muerte a su hijo durante las 72 horas y qué pasa si esa madre que sufre alteración psíquica producto del embarazo o el alumbramiento da muerte a su hijo en las 72 horas y un minuto y un minuto o 30 segundos más deja de ser infanticidio y se convierte en un parricidio el infanticidio tiene dos años de prisión el parricidio tiene 50 años de prisión creen ustedes que es lógico que 30 segundos o 60 segundos de diferencia puedan justificar la diferencia entre 2 y 50 años de prisión es lo discutible es lo discutible porque las causas son las mismas la alteración psíquica de la madre en el infanticidio da muerte a su hijo y se puede decir a las 70 antes de los 3 días hasta 3 días de nacido pero qué pasa si ya son 73 3 días o 72 horas pero qué pasa si han pasado un minuto 5 minutos o 10 minutos más de las 72 horas ya no es infanticidio ese sería un parricidio pero miren el cambio de pena ya no serían dos años o 50 años de cárcel eso es lo discutible en todo caso en el infanticidio repito se trata de que el sujeto activo es la madre el sujeto pasivo es el hijo el hijo de antes de 3 días o hasta 3 días de nacido el dolor de muerte en el infanticidio está disminuido está disminuido por la alteración psíquica que está sufriendo la madre muy bien entonces llegamos dejamos el infanticidio llegamos al último tipo penal que hay de los homicidios atenuados y privilegiados artículo 130 suposición de muerte aquí sí nada que ver nosotros hacemos un análisis de esto pues y con toda modestia pero con todo respeto decimos que aquí sí la suposición de muerte no tiene absolutamente nada que ver en los delitos que atentan contra la vida es decir la suposición de muerte es de alguien que se hace el muerto que se hace pasar por muerto miren lo que dice el artículo 130 suposición de muerte quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento no se manifestare se ha sancionado con prisión de uno a cinco años la suposición de muerte tal y como está planteado en el 130 del código penal si no tiene absolutamente nada que ver dentro de los delitos que atentan contra la vida porque aquí no se está atentando contra la vida de nadie aquí aquí es alguien que se hace el muerto con qué objeto alguien se va a hacer el muerto o se va a hacer pasar por muerto probablemente con el objeto de cobrar un seguro o de obtener un beneficio una herencia qué sé yo en todo caso sería un tipo de delito de los que atentan contra el patrimonio por ejemplo pero no un delito que atenta contra la vida o sea aquí sí creemos que estamos equivocados esta suposición de muerte no tiene por qué estar acá solo ese comentario quería quería dejarlo claro muy bien y llegamos inmediatamente a los homicidios calificados o agravados los que terminamos de explicar ahorita fueron los privilegiados o atenuados en relación al simple o sea que son menos graves que el simple y ahorita principiamos a ver los homicidios denominados calificados o agravados en relación al simple son más graves que el homicidio simple tenemos tres el parricidio el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales expliquemos en el orden que tiene el código artículo 131 parricidio dice quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente a su cónyuge o a la persona con quien hace vía marital serás castigado como parecida con prisión de 25 a 50 años etcétera etcétera muy bien que pasa en el parricidio el parricidio es un homicidio lo único es que este que este homicidio se da entre parientes y eso es lo que agrava el delito es lo que agrava la responsabilidad penal es lo que agrava la pena no es lo mismo que Juan dé muerte a Pedro que es otro otra persona que si Juan da muerte a Juanito que es su hijo no es lo mismo que Juanito dé muerte a Pedro que es un vecino que si Juanito da muerte a Juan que es su padre o sea el agravamiento de la responsabilidad penal de la pena y de la figura delictiva se da acá en que se le está dando muerte a un pariente a un pariente dentro de los grados de ley pero que conste y esto es muy importante muy importante ojo y oído para la legislación penal guatemalteca el parricidio solo se da en la línea ascendente o descendente no en la horizontal quiere decir que solo se puede dar el parricidio en la muerte que se dé al padre al abuelo al bisabuelo o bien al hijo al nieto o al bisnieto es decir en la línea ascendente o descendiente y también se considera parricidio para la legislación guatemalteca cuando se da entre esposos o bien aún y cuando no estén casados entre personas que hagan vida marital que estén viviendo juntos pero no se da en la línea horizontal es decir si la muerte se da entre hermanos no hay parricidio entre sobrinos entre primos no hay parricidio eso hay que tomarlo bien en cuenta cómo queda el sujeto activo obviamente el sujeto activo y pasivo tienen que ser parientes dentro de los grados de ley en la línea ascendente o descendiente cónyuge o persona con quien haga vida marital vida de aunque que vivan juntos ahora el elemento subjetivo que es lo más importante debe haber un dolo de muerte un ánimo necandi específico es decir debe haber voluntad y conciencia del sujeto activo que le está dando muerte al sujeto pasivo que es su ascendiente o descendiente o su esposa o su conviviente qué pasa si no sabe que es su ascendiente o descendiente no sabe si no sabe y no conoce el grado de parentesco no sería parricide recuerdo un caso de la jurisprudencia guatemalteca hace 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 algunos años en que al filo de medianoche una señora esposa despertó a su esposo y le dijo lo empezó a mover le dijo despertate despertate qué pasó qué pasó si no no hagas se están entrando los ladrones aquí a la casa el marido se despierta y adormitado pues sin encender luces oyen perfectamente que están caminando sobre la lámina de su casa la señora le dice están entrando ladrones el señor toma su rifle abre la ventana que da al patio y ve efectivamente la sombra de un sujeto que venía caminando encima de la lámina y que brinca ve cuando brinca al patio de su casa cuando brinca al patio de la casa le dispara con el rifle y y lo mata luego al llamar a la autoridad y todo lo que se dio después él advierte que le ha dado muerte a su hijo que venía de trasnochar tenía un hijo de 19 años a quien le prohibían salir los fines de semana por la noche con los amigos y el muchacho pues salía de escondidas y entraba después de medianoche ya lo había hecho varias veces pues escalando la pared subiendo a su casa y saltaba en ese caso la pregunta es que delito cometió el sujeto el señor ahí no hay parricidio no hay parricidio si le dio muerte a su hijo sí pero no el el ánimo en mecandi específico no existía el dolor de muerte a su hijo él no sabía que estaba disparándole a su hijo él estaba él estaba disparando según él a un ladrón que se estaba entrando a su casa es más si hubiera sabido que era su hijo obvio no le dispara entonces aquí no hay parricidio en el parricidio tiene que haber un dolo específico de darle muerte eh eh al pariente tampoco hay en el aberractio ictus en el error impersonae ni en los casos culpos esto ya lo manejan ustedes recuerden su derecho penal uno lo vimos bien eh que es el aberractio ictus según los autores alemanes aberractio ictus es el error en el acto o error en el golpe eh Juan quiere matar a Pedro le dispara a Pedro pero no le pega a Pedro sino la bala eh le pega a a Juanito que es su hijo y que venía atrás de Pedro es decir error en el golpe falta de pulso en ese caso tampoco hay parricidio porque él no quería matar a su hijo él no le disparó a su hijo él le disparó a Pedro pero por falta de pulso le pegó a su hijo a quien a quien mató pero tampoco hay parricidio esa era aberractio ictus el error impersonal igual es el error en la persona le dispara a Pedro pero resulta que no era Pedro sino era su hijo que se parecía a Pedro confundió a la persona tampoco hay parricidio y en los casos culposos de la misma manera que pasa si un padre de familia va con su esposa y sus hijos a una celebración a una fiesta que fue invitado irresponsablemente se emborracha y de regreso a su casa choca al carro por la borrachera que trae y da muerte a sus hijos o a su esposa ¿habrá parricidio? tampoco hay parricidio porque si bien es cierto hubo irresponsabilidad y hubo una imprudencia en manejar en estado de veridad él no tenía la intención y el propósito deliberado de matar a sus hijos o a sus esposa entonces tampoco hay parricidio no existe el elemento subjetivo que tiene que ser el dolo de muerte hacia el pariente muy bien hay otros temas obviamente no tenemos tiempo ustedes los pueden leer en la doctrina en su bibliografía que son bastante discutibles por ejemplo ¿qué pasa con los hijos adoptivos? ¿qué pasa si es un hijo adoptivo? eso es bastante discutible también es decir si hay o no parricidio les juro que lo estudien porque de repente se lo preguntan en un examen en un caso bien eso es con respecto al parricidio pasamos al 132 que es el asesinato en el asesinato se trata también de un homicidio solo que un homicidio que se agrava por las por las por las cualificantes por las causas en que se comete y de acuerdo al artículo 132 del código penal guatemalteco comete asesinato dice quien matare a una persona uno con alevosía dos por precio recompensa promesa ánimo de lucro tres por medio con ocasión de inundación incendio veneno explosión desmoronamiento etcétera cuatro con premeditación conocida cinco con ensañamiento seis con impulso de perversidad brutal siete para preparar facilitar consumar u ocultar otro delito etcétera ocho con fines terroristas o en el desarrollo de actividades terroristas o sea el artículo 132 da ocho causas ocho causas que convierten el homicidio en asesinato es decir un homicidio simple en un homicidio agravado calificado llamado asesinato importante aquí es tener claro que estas ocho causas son excluyentes que quiere decir excluyentes que basta que no es necesario que se den todas basta con que se dé una para que el homicidio se convierta en asesinato es decir basta para que se dé con alevosía para que sea asesinato o con premeditación para que se convierta en asesinato ahora bien estas causas que tiene el código por ejemplo hay algunas que como la alevosía y la premeditación conocida que tienen una interpretación auténtica si ustedes recuerdan cuando vimos en derecho penal uno las clases de interpretación vimos la interpretación auténtica y pusimos como ejemplo el artículo 27 el artículo 27 del código penal habla de agravantes y ahí entre las agravantes se dice que se debe entender por alevosía que se debe entender por premeditación esas son es una interpretación auténtica y hay harta obligación de acatarlas pues de parte del juez es obligatorio porque el legislador dejó claro qué significa cada una de ellas sin embargo hay algunas como la causal cuarta que dice quinta perdón dice con ensañamiento pero no pero qué qué debemos entender por ensañamiento la sexta dice con impulso de perversidad brutal pero qué debemos entender por impulso de perversidad brutal eso hay que analizarlo estudiando la doctrina o la jurisprudencia por ejemplo con ensañamiento el código no nos explica ni hay una interpretación auténtica de que es ensañamiento pero de acuerdo a la doctrina ensañamiento es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona para matarla es decir en lugar de darle un balazo primero le cortan un dedo después un brazo después una mano después un pie etcétera es decir aumentar deliberada e inhumanamente dice el dolor de una persona eso es ensañamiento ensañarse eso se convierte el homicidio en asesinato el 6 dice con impulso de perversidad brutal pero que debemos entender por impulso de perversidad brutal en la doctrina se dice que el impulso de perversidad brutal es una mezcla entre el dolor y el goce sexual a eso se le llama impulso de perversidad brutal de tal manera pues que que habría que hacer un análisis de cada una de ellas algunas las otras causas se explican por sí mismas digamos en la número dos dice por precio recompensa promesa o ánimo de lucro es lo que conocemos como sicariato el crimen sicarius es decir pagarle a otro para que le dé muerte a otra persona es sicariato en el 3 dice por medio con ocasión de inundación incendio veneno es decir envenenar a alguien o darle muerte a través de de una explosión poniéndole una bomba o o un desmoronamiento de su casa etc eso se explica por sí mismo preparar facilitar o consumar ocultar otro delito etc muy bien en todo caso les tiene que quedar claro que aquí se trata de un homicidio simple que se convierte en asesinato por cualquiera de estas ocho causas que tiene el 132 y luego en el año 95 se crea el decreto 48 y un 95 que adiciona el artículo 132 bis y el 132 bis que se adicionó hace pues pues no poco pero es mucho más reciente del año 95 se agrega esto no no venía en el código del 73 original lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales este es el tercer homicidio agravado o calificado y en el 132 bis dice ejecución extrajudicial dice comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden con autorización o apoyo o aquiescencia de autoridades del estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del estado que ordene autorice apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas aun cuando no medie el modo político cuando se cometa por elementos de cuerpos de seguridad del estado estando en ejercicio de su cargo cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza igualmente comete el delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o de bandas organizadas con fines terroristas insurgentes subversivas o cualquier otro fin delictivo etcétera etcétera es decir el artículo 132 nos explica a qué se refieren las ejecuciones extrajudiciales que son el tercer delito después del el parricidio y el asesinato que el código penal considera como homicidios agravados o agravados en atención al homicidio simple muy bien con esto estamos terminando entonces los homicidios atenuados los homicidios agravados en atención al simple y inmediatamente entraríamos en la próxima sesión estamos ya más de las ocho a ver el delito de aborto que está dentro de este tipo de delitos que atentan contra la vida así es que pues les doy las gracias por su atención que estén bien y nos vemos el próximo día de clase con el aborto y los demás delitos que están pasen feliz noche feliz noche doctor gracias gracias doctor feliz noche gracias gracias